¡Aquí estamos! ¿Me ayudas? Perfecto. Va. Para esto, entonces, ¿te parece si metemos ahí a la copa el camarón crudo? ¿Ah, sí? ¿Tiene algún chiste de algún tipo? Ahí lo vamos a acomodar y después vamos a revolver todos los ingredientes que le va a dar nuestro toque. Va. Va, perfecto. Pásamelo para acá. Nosotros vamos con el gallo de almeja. Es un artista tan completo que hasta su currículum le vamos a sumar la de ayudante de cocina. Exactamente. Entonces, ¿metemos el camarón también ahí a la copa? Sí, señor. Venga. Oye, ¿te gustan los mariscos, Yago? Sí, me gustan mucho. La verdad es que a mi padre le gusta mucho la comida del mar. Entonces, desde chico nos implicó a comer todo esto. Excelente. Bueno, pues vamos a agregarle ahí un poco de cebolla a tu gusto. Igual con esto. Estamos aquí en Mi Gusto de Sucursal Aeropuerto, como siempre. Con Mi Gusto, bueno, ¿cuál es tu gusto? ¿Cuál es la recomendación? Ahí yo creo que le pondría unas cebollitas más. Unas más. Tú dime. Ahí estás. ¿Ahí? Bien. Quedamos listos. Entonces, vamos a ponerle un toquecito de limón. Cortamos aquí el limón, si me haces favor. Oye, Yago, mientras, cuéntanos de tu disco. ¿Qué estás haciendo ahorita para todos nuestros amigos ahí en casa que te conozcan un poquito más? Mira, el disco salió, el EP salió el 16 de diciembre en redes. Entonces, está muy chido porque ahí lo pueden descargar. Está en todas las plataformas, en Apple Music, Spotify, en YouTube. Ahí hay ya varios videos también. En el celular mientras vamos conduciendo para aburrirnos. Déjame llevarte hasta las estrellas, déjame cuidar tu mirada. Sí, entonces está padre porque... Oye, ¿y tus presentaciones? ¿Tú vas a tener algunas presentaciones por estos días? Por ahora estoy viendo dónde voy a estar, pero es más fácil. Si están pendientes de las redes sociales, ¿no? Que son en... Dile ahí a todos nuestros amigos. Twitter, arroba... Twitter, arroba Yago Mo, Facebook, Instagram, YouTube, etc. Estoy como Yago Monos Oficial. Snapchat, ¿todo tienes? Sí, todo tengo, todo y todo. Snapchat sí tengo, pero no lo uso. Ahí síganlo para que sepan todo lo que está haciendo. Exacto. Las presentaciones y qué va a ser próximamente. Entonces agregamos un poquito de caldo de camarón concentrado y el clamato, o en este caso el jugo de jitomate o de tomate con un poquito de almeja. Entonces viene también acá adentro. Ahí está. Vamos a echarle todo, ¿no? Sí, todo de una vez ya. Perfecto. Y por último agregamos nuestro camarón cocido. Oye, Yago, ¿y cómo empiezas en esto de la música? Tuve un par de bandas, etc. Y luego mi carrera de actor me llegó a hacer una serie que se llama Miss 15, Nickelodeon. Y de ahí hicieron un grupo que se llamaba M15 y así fue como, digamos, ya me metí de lleno al tema de la música. Fue tu lanzamiento como... Sí, totalmente. Como podremos decirlo, ¿no? Sí, no, absolutamente. La verdad es que fue un proyecto bien padre que me impulsó mucho en todos los sentidos. Y ahora estoy haciendo esto solista, así que está divertido. Está divertido. Te deseamos todo el éxito, como siempre, en todo lo que haces. Y, bueno, pues, muchas gracias por acompañarnos aquí en Mi Gusto es Sucursal Aeropuerto. Y vamos a ver qué tal le quedó la receta que preparó nuestro buen amigo Yago. Solamente terminamos con un toquecito de pimienta y no nos queda más que disfrutarlo y a ver si pasaste la prueba. ¿Sí? ¿Lo pruebo yo? Sí, mézclalo. Y tú me dices qué tal. Vamos a ver, vamos a ver si es cierto. Bueno, amigos, no se pierdan Tu Casa TV todos los días de 6 a 8 y síganme en las redes sociales arroba chefarturo y en Facebook y Twitter. Así es que aquí nos quedamos en Sucursal Aeropuerto y muchas gracias. Nos vemos. ¿Qué tal quedó? Está buenísimo. ¿Sí te quedó muy bueno? Bueno, hasta pasó la prueba entonces. Aunque esta historia se termina...